Hola, soy Nuria, la directora del nivel inicial de la Nueva Escuela Argentina. Les doy la bienvenida a la sede de Centro de MEA, donde funciona el Jardín de Infantes y el nivel primario. Los invito a hacer un recorrido por nuestras instalaciones, donde les iremos contando la propuesta educativa. Comenzamos nuestro recorrido con el acceso principal por el portón hermoso de madera que tenemos en la calle 6, número 480 entre 41 y 42, que nos comunican con la recepción, donde podemos ingresar al área administrativo contable o al hermoso patio techado de doble altura que tenemos, que nos encanta porque compartimos hermosos momentos con nuestros alumnos, ya que el ingreso se realiza por este acceso, donde las señoritas reciben a los alumnos, que estamos siempre abocados a la seguridad porque es algo muy importante para nosotros a la hora del ingreso y el egreso. Contamos con nuestro laboratorio de tecnología NEA Lab, donde trabajamos el inicio a la programación y al pensamiento computacional. Escuela Maker y robótica educativa. Para poder implementarlo, contamos con las diferentes herramientas, como las tablets, los ratones robóticos, las notebooks, impresoras 3D y muchas herramientas más para el desarrollo de las innovaciones educativas. La ubicación de la Escuela de Corazón de Manzana nos permite tener un espacio verde espectacular para poder desarrollar nuestras actividades de coles por el clima, nuestra huerta institucional y además de poder usar el espacio para jugar libremente, también lo utilizamos para poder desarrollar las actividades del área de Educación Física y Expresión Corporal. Todas nuestras salitas son súper amplias, luminosas, que nos permiten llevar a cabo las actividades y las propuestas que la docente realiza junto con la ayuda de la preceptora. Todas nuestras profesionales cuentan con el título habilitante para el rol que desempeñan. Estamos súper orgullosos de ser Centro de Exámenes Internacionales Pearson, única escuela en la ciudad de La Plata. La adquisición de la segunda lengua de inglés comienza en la salita de 3 con un enfoque lúdico y se extiende hasta el nivel secundario. Les quiero agradecer por haberme acompañado en este recorrido virtual y antes de despedirme les cuento que en 17.520 nuestra sede norte funciona el colegio secundario y el campo de deportes de inicial y primaria. Hay muchísimas más cosas para seguir contándoles. Los espero pronto en una entrevista personal y así poder conocernos. Muchas gracias por su tiempo, les mando un beso muy grande. Gracias por ver el video.